Música Desperta ya sonso, vamos pa' la cruz Que el carnaval llegó, ya llegó a Santa Cruz Deja de soñar, bájate de la maca Olvida tu resaca y ponete en la casaca Ponete en la casaca, ponete en la casaca Ponete en la casaca, ponete de una vez Oye, camba lindo, ya no te empaques Olvida el estrés, o como lo llames No seas mira con eso, estás como una estaca Asumí tu petaca y ponete en la casaca Ponete en la casaca, ponete en la casaca Ponete en la casaca, ponete de una vez Llegó la alegría, llegó el carnaval Se baila desde el Cristo hasta el pajonal Oye, camba flojo, deja tu butaca Olvida tu pataca y ponete en la casaca Ponete en la casaca, ponete en la casaca Ponete en la casaca, ponete de una vez Desperta ya sonso, vamos pa' la cruz Que el carnaval llegó, ya llegó a Santa Cruz Deja de soñar, bájate de la maca Olvida tu resaca y ponete en la casaca Ponete en la casaca, ponete en la casaca Ponete en la casaca, ponete de una vez Oye, camba lindo, ya no te empaques Olvida el estrés, o como lo llames No seas mira con eso, estás como una estaca Asumí tu petaca y ponete en la casaca Ponete en la casaca, ponete en la casaca Ponete en la casaca, ponete de una vez Llegó la alegría, llegó el carnaval Se baila desde el Cristo hasta el pajonal Oye, camba flojo, deja tu butaca Cómete tu pataca y ponete en la casaca Ponete en la casaca, ponete en la casaca Ponete en la casaca, ponete de una vez Llegó la alegría, llegó el carnaval Se baila desde el Cristo hasta el pajonal Oye, camba flojo, deja tu butaca Cómete tu pataca y ponete en la casaca Ponete en la casaca, ponete en la casaca Ponete en la casaca, ponete de una vez